¿Cuál es tu problema? ¿Qué tienes en contra del pobrecito mundo, eh? Burro, entiende que yo no soy el del problema. El mundo es el que parece tener problemas conmigo. Cuando la gente me ve y dice ¡Ah, auxilio, corran! Un enorme, estúpido y feo ogro. Me juzgan sin siquiera conocerme. Por eso me he visto. No, 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 no